¡Madre doméstico! En estos momentos haces que un plaza, en el punto de motivo, la próxima y segunda señalada es el único grado de la oficia, ¡La dos! ¡Aquí viene a liberar su todos! ¡Legro de la vida! ¡Édame, llena! ¡Édame, llena, último, primateñadora! ¡Édame, incluso nada, señor! Ahí está. ¿O qué vamos a ponerse en todo? La próxima es de una celebradora, que viene a la bebida del Salvador. ¡Que se sientan en la terapia, que se sientan en el aplauso! ¡Nuestra invitada, cultura celebradora, que viene a la bebida del Salvador! ¡Fuera que le diga un aplauso, algo! ¡Avivo, vivo, ven aquí! ¡En la bebida del Salvador, sigo! ¡Muy bien, muy interesante! ¡Ale, ale, 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 y los demás compañeros y compañeras que estarán compartiendo con nosotros con la próxima senadora de Tarifa los aspirantes a requiduría a diputación y además cargos selectivos pueden subir a la Tarifa a compartir con la segura senadora del Seibo la doctora Eugenia Mejía de Vizaroque hoy agazaca a las madres de este municipio y demás zonas heredarias Juanela Guzmán que pasa por acá Nultia que pasa por acá Daniel Canela que pasa por allá Jesús Ramos su patrita todos